¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y si no, ojalá lo puedan estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que mi nombre es Cristian y que te mande un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen geek, yo te aviso que prestes mucha atención. Porque Cristian te dice que el RPG de mundo abierto, Oddworld, tendrá una secuela. Y es que nada dice más que innovador como una secuela. Al menos eso es lo que nos dice Night Dog Studios, que nos sorprende con el anuncio de Oddworld 2, la secuela del RPG que nos hizo preguntarnos si realmente necesitábamos viajar rápido y guardar partidas. Con 1.3 millones de copias vendidas, parece que hay suficientes masoquistas que disfruten de la supervivencia extrema, para justificar una segunda ronda. La revolucionaria personalización se hace presente, ya que prepárate para una personalización de personaje tan exhaustiva que podrás pasar más tiempo en los menús que explorando el mundo. Y con un tiempo y un sistema de combate más reactivo, ahora podrás morir con mayor fluidez y estilo. La conveniente falta de guardado es algo que los jugadores actuales lo notan bastante, ya que al menos Oddworld 2 dice que eso es para novatos y se enorgullece de su capacidad para hacerte perder horas de progreso con tan solo un error, porque ellos dicen la inmersión ante todo. Las útiles molas es algo que les puede venir bien a los jugadores nuevos, pero sería algo que les aliviaría un poquito, porque ahora tendrás mulas para cargar tu equipaje, porque nada dice aventura épica como ser seguido por un burro cargado hasta los topes. Y es que Oddworld 2 promete ser un juego para aquellos que encuentran el placer del dolor y la frustración en un juego, así que que comience la aventura si te atreves. Pero, continuando con más, y es que el anuncio del remake de Ambersome, la aventura diseñada por Venom Sokal, parece ser interesante, ya que está de vuelta del más allá, como si no hubiera suficientes remakes de por sí actualmente. Y es que Mikrois, un intento, o en un intento de revivir la nostalgia, o tal vez solo sea para sacar unos cuantos euros más, ha decidido traer de vuelta la odisea que es Ambersome, un juego que fue un éxito rotundo en 1999, los cuales aquellos nostálgicos lo recordarán. El juego, que originalmente se basa en una historieta que probablemente nadie recuerda, encarna al inspector Carnado, Ahora que promete unos acertijos mucho más actualizados y retos completamente inéditos, porque ya sabes, nada dice innovación como rehacer algo que se hizo hace dos décadas. Y no olvidemos la trama, y es que un explorador francés que se adentra en una nación sudamericana ficticia para salvar unas aves gigantes, porque claramente eso es lo primero que piensas cuando escuchas Aventura Gráfica, y es que estas aves, albas gigantes en peligro de extinción, van a ser protegidas por esta personita interesante, y es que tú como jugador tienes el privilegio de asumir el papel de un reportero en la encomienda de honrar el último deseo del explorador, nada presuntuoso, hay que decirlo, y es que solo en un día normal de oficina. Y es que Mikroid asegura que este renacimiento sería fiel al original, pero con un toque contemporáneo. Y es que para aquellos que añoran los días de gloria de Ambersome, si es que los llego a tener, pueden experimentar un poco de sarcasmo interactivo, de mi parte, pero es que este renacimiento podría ser justo lo que se necesita, o no. Pero hey, al menos no es otro Battle Royale o un juego free to play, porque hay muchos lanzamientos que ahora solo son eso. Pero, continuando con más noticias, Kunitsu Gaming, Patch of the Gold, o la pronunciación Very Good en inglés, detalla su propuesta mezclada de acción con estrategia en tiempo real. Este juego llamado Camino de la Diosa, la joya de la corona de Capcom, que nos lleva a un viaje místico, por la montaña Kafuku, donde la corrupción es tan común como los DLC de los juegos modernos. Durante el día, los jugadores se convierten en el héroe del pueblo, salvando a los andianos de una muerte segura, algo así como un empleado de oficina salvando hojas de cálculo del olvido. Y cuando cae la noche, es hora de proteger a la sacerdotisa Yoshiro, de los shit. ¿Por qué? Porque sería un juego sin un poco de drama nocturno. So, el protagonista, tiene la tarea de limpiar la montaña, y usar máscaras mágicas, porque obviamente la corrupción no puede ser derrotada con un buen jabón ni agua, sino que con unas máscaras mágicas que tienen poderes divinos, pero aparentemente también son susceptibles a la contaminación, lo que hace preguntar sobre la calidad de su fabricación. Capcom nos promete tácticas diurnas y combates nocturnos, donde los jugadores deben ser tan ágiles con sus estrategias como con sus espadas, y todo estará disponible en las consolas más modernas y PC, porque claro, ¿quién necesita salir al mundo real cuando puedes luchar contra la corrupción desde tu sofá? En resumen, prepárate para salvar a aldeanos, luchar contra entidades corruptas, y preguntarte si alguna vez verás la luz del día en la vida real, porque estarás metido en Kunixu Kanine, el camino de la diosa, que llegará a manos de los jugadores este año, listo para consumir todas sus horas libres, y tal vez su alma. Pero, continuando con más noticias, y es que Dragon Dogma 2, estrenó un tráiler, y lanza una herramienta para crear y editar el arisen, y su peón principal. Capcom siempre está tan generoso, en lugar de darnos una simple demo de Dragon Dogma 2, nos ha bendecido con un mecanismo para crear y guardar nuestros propios personajes, porque claro, ¿quién necesita jugar el juego cuando puedes pasar horas perfeccionando la nariz de tu arisen? Y no solo, sino 5 arisen y 5 peones, porque la indecisión es la clave del éxito. El productor, Yoshiaki Hirobashi, es un acto de pura magninidad, donde nos permite importar todos los personajes de la versión final del juego, para aquellos interesados. Imagínate la emoción de ver tu arisen con esa nariz meticulosamente diseñada por ti. Y es que en el juego completo, si eres bastante afortunado, tu peón podría convertirse en una celebridad entre los peones, reclutado por otros jugadores para sus propias odiseas. En cuanto al juego en sí, parece que será una experiencia solitaria, pero no solitaria donde te embarcas en una odisea, con tus peones, que son básicamente tus amigos imaginarios armados hasta los dientes, sino que juntos enfrentarán unas criaturas que son tan variadas como los jugadores que pasarán horas creando personajes. Algunos volarán, otros serán las tatuas astutas, que pasarán horas escurriéndose para que apagues las luces, pero no te preocupes, seguro la habilidad del juicio y originalidad que aplicaste al crear esa nariz de tu arise, te ayudará a superar estos desafíos. Pero continuando con más, y es que Overwatch 2 muestra su colaboración con Kaiboy Vivo, y es que Blizzard Entertainment en el alarde de originalidad ha decidido que Overwatch 2 necesita más estilo, y que mejor manera que asociarse con Kaiboy Vivo, porque claro, nada dice futurista shooter como un anime de los 90, con un desfile de disfraze para los personajes de Overwatch 2, que se disfrazarán de icónicos tripulantes del V-Boy. Cassidy se podría poner el extraje de Spy y Spiegel, porque todos necesitamos un poco más de jazz cool en nuestras vidas. Ace se convertirá en Feiju Palentine, probablemente para añadir un poco de misterio y deuda. Y Mauga se hará pasar por Jack Black, porque la calvicie es sinónimo de sabiduría. Pero continuando con más, y es que Electronic Arts añade clásicos como Sin City 3000 y Dragon's Keeper 2 a Steam, y es que es una sorpresa, ya que Electronic Arts en un movimiento tal talmente o totalmente inesperado, ha decidido que es hora de sacar del baúl de todos los recursos clásicos que tiene, y ponerlos a la venta en Steam, porque ya sabes que nada dice innovación como relanzar juegos que han visto la luz año a año, que la mayoría de los smartphones de hoy en día pueden correrlos. Es decir, no necesita una PC para usar Steam, para usar esos juegos, porque los smartphones no pueden correr. Entre las colecciones de las reliquias tenemos a Command Conquer, la colección definitiva, porque nada supera la nostalgia de la estrategia en tiempo real de los años 90. Luego estaría Sin City 3000 ilimitado, para todos aquellos que sueñan con alcaldes o ser alcaldes de su propia ciudad pixelada. Y no olvidemos la trilogía de Populus, donde puedes jugar a ser Dios, y aún así sentirte menos poderoso que cuando intentas cancelar tu suscripción de internet. Por supuesto también estaría Dagon Creeper, con su edición de oro y la secuela, para que puedas construir tus mazmorras soñadas sin el riesgo de una hernia discal, y para los amantes de la ciencia ficción estarían Sid Maynard's Alpha Centauri, que sería el paquete planetario que te permite conquistar nuevos mundos con la misma facilidad de que pierdas tus llaves. Y como si fuera poco, estaría El Saboteador, que está ahí para recordarte que siempre hay espacio para un poco más de acción en blanco y negro, o en color si lo prefieres. Y si logras encontrar todos esos globos, claro. Para rematar, EA ha decidido que hasta el 21 de marzo puedes obtener estos tesoros arqueológicos del mundo del videojuego, con un descuento de un 60%, porque claro, nada dice que apreciemos a nuestros clientes, como es hacerles pagar por juegos que probablemente ya compraron hace 3 décadas en plataformas diferentes, para que puedan disfrutar otra vez la nostalgia. Y con esto cerramos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, comenta si estás en contra de Electronic Arts, y sin más, yo me despido. Pero recordándote que mi nombre es Cristian, y que yo regresaré muy pronto a tu pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!